La gran mayoría de peruanos nos preguntamos qué hacer ahora ante esta terrible pandemia que ha sobrepasado nuestra capacidad de respuesta y que nos está arrebatando día a día a nuestros seres queridos. Al respecto, me permito enumerar y sugerir algunas medidas que he recogido de especialistas que se presentan en televisión y en las redes sociales. Primero, el gobierno debe implementar el mayor número posible de camas de cuidados intensivos. Segundo, el gobierno debe comprar la mayor cantidad posible de oxígeno medicinal para los hospitales y en lo posible construir plantas de oxígeno en lugares neurálgicos como Loreto, Chiclayo, Piura y otras ciudades. Comprendemos que ahora el oxígeno se ha convertido en un sinónimo de vida o muerte, y en casos extremos habrá que importar oxígeno. Tercero, el gobierno debe sobreproteger con equipos especiales a nuestros heroicos médicos, enfermeras y auxiliares que cada día están luchando por salvar vidas humanas, y adicionalmente cumplir oportunamente con sus sueldos y bonificaciones. Esta tarea también debe hacerla con los policías y con los soldados. Cuarto, el gobierno debe implementar un plan nacional de tratamiento inicial del COVID en casa, utilizando los centros de salud y las postas médicas de la república. En cada centro de salud, el médico debe recetar, explicar y entregar un pack con medicamentos anti-COVID a cada persona para que haga su tratamiento inicial en casa, tan luego aparezcan los primeros síntomas de la enfermedad, llámese fiebre, toseca, dolor de garganta, dolor de cabeza. De esta manera evitaríamos que los enfermos vayan a los hospitales ya en un estado calamitoso y próximo a la muerte. Indudablemente que para esta tarea hay que llenar las vacantes de médicos en los centros de salud y en las postas médicas. Otra tarea, la quinta tarea, es que el gobierno debe comprar o financiar la fabricación de medicamentos anti-COVID para repartirlo en hospitales y postas médicas y además debe controlar y sancionar el aumento desmesurado de precios de las medicinas anti-COVID en las farmacias, que no sólo han subido estos productos para esta enfermedad, sino que han subido el precio de todos los medicamentos. Sexto, el gobierno debe ir, como lo está haciendo, flexibilizando la cuarentena. La cuarentena es innegablemente muy útil para evitar los contagios y para dar cierto respiro al gobierno para que pueda implementar camas UCI y equipos. Pero no se puede vivir con una cuarentena permanente, la economía del país se iría al desastre. Séptimo, el gobierno debe proseguir sus tareas desde pistaje, aislamiento y tratamiento de los vendedores y de los usuarios de los mercados, de los terminales pesqueros, de los terminales terrestres y de los bancos, que es donde se ha descubierto el mayor número de contagios. Octavo, el transporte es un tema difícil de solucionar, pero hay que asumirlo, cuidando la economía de los propietarios. Y de repente, aceptando la sugerencia de Raúl Díez Canseco, de subvencionar temporalmente a los transportistas, porque es difícil asumir el distanciamiento social en un taxi, por ejemplo, en una combi o en un transporte interprovincial. Noveno, el gobierno debe contratar a empresas dedicadas a los sepelios, para que los fallecidos tengan un entierro o una incineración digna de un ser humano. No más escenas de muertos envueltos como paquetes y amontonados en los depósitos de los hospitales. En cuanto a Chiclayo, nuestro querido Chiclayo, comprobamos que ha sido duramente castigado por la pandemia del COVID. Es la segunda ciudad de la República con mayor cantidad de contagiados y muertos después de la capital de la República. Probablemente, por ser una ciudad cosmopolita, en pleno movimiento, y cuya actividad principal es el comercio, tanto formal como informal, que son los que aglomeran a la mayor cantidad de gente. Pero también por la inercia inicial de algunas autoridades, que teniendo el dinero suficiente para tomar medidas oportunas, no lo hicieron. Felizmente vemos algunos hechos edificantes, como un grupo de ciudadanos y ciudadanas que han conseguido un hospital de campaña y que otro grupo está obsequiando medicinas para el COVID en los distritos. Yo le pediría al gobierno regional de Lambelleque cuatro tareas importantísimas. Primero, que instalen una planta de oxígeno medicinal para Chiclayo. Según me han informado hace unas horas, parece que ya han tomado acciones en ese sentido. Segundo, que compren camiones cisterna fumigadores, uno para Chiclayo y Pueblos Jóvenes, otro para distritos de Chiclayo, otro para Lambelleque y sus distritos, y otro para Ferreñafe y sus distritos. La fumigación ya la distribuirían los especialistas, pero debe ser permanente. Y estos camiones cisterna quedarían, pasado el COVID, para tareas en las plazas y en los jardines. El gobierno regional debe comprar medidores modernos de temperatura y distribuirlos en las administraciones de los mercados de Chiclayo, de los terminales pesqueros y de los terminales terrestres. Y finalmente, comprar un gran lote de mascarillas seguras para distribuirlas especialmente en los pueblos jóvenes, casa por casa y en los distritos más afectados. Todas nuestras preocupaciones terminarán cuando se aparezca la vacuna salvadora. Felizmente, las dos grandes potencias del mundo, Estados Unidos y la China, están en una competencia por ser los primeros en crear la vacuna. Mientras tanto, el gobierno, con su presidente a la cabeza, que innegablemente no se puede negar a la que están trabajando, debe proseguir su tarea, pero con un adicional, que hay ejemplos en otras ciudades y en otros países, invitar a la sociedad civil, empresarios, iglesia católica, iglesia evangélica, colegios profesionales, sindicatos, etc. Y nosotros, proseguir con la cuarentena, con las medidas sanitarias que ordenen y asumiendo lamentablemente nuestros muertos. Tenemos que tener fortaleza, fe y esperanza, porque el mundo ha sufrido ya otras epidemias y ésta también pasará. Y la vida, el bien supremo del hombre, triunfará y resplandecerá como los rayos del sol de un nuevo amanecer.